Vale, estoy contando una suerte y no veo nada, ¿eh? ¿Puedo matar al... Sledge? Sí, te hace ilusión. Ah, que aquí tenían un hueco. No iba a salir por aquí. Mira, ahí está el Dock. Tengo uno del suelo, Demon. Baja tuya. Vale, nada. Te iba a dejar, ¿eh? Tío, ¿quién venía atrás mío, tío? ¿Quién venía atrás mío? Se escribió y le vi un pie, tío. ¿Quién te mató, Demon? Él. Míralo, ángulo de coconut, chaval. Si dejarais de morir... Pero que a mí me pillan por la espalda. Iba para el Mute y me viene el otro por la espalda. Que bueno, que un compañero está ahí, exactamente ese compañero desaparece del universo y apareció un enemigo, tío. Cambiale, papi. Bueno, bueno. Te pone agresivo. No, no, caíle, caíle. Vamos a hablar. No soy cuatro contra uno. ¡Oh! Cuatro contra uno. Ahora sí que quiere salir, ¿eh? Porque era un agente del equipo. Se mata porque el metal que tenía la mierda esta hace daño. Sí, sí, sí. Me traspasa el calor. No hay huevos, no hay huevos, no hay huevos. En fin, no huevos es él. No hay huevos que entres luchando y gane. Me he puesto atalgo. Cinco dólares. ¿Derecha? La Berkite y engalaja, supongo. Bien, tiene 142 balas y carga. ¡Eh, eh! Que ya no estás rusheando, ¿eh? Ahora estás droneando. Ya se me cuenta, ¿eh? ¡Aaah! ¿Quieres que gane o no? No, tenéis que rushear y ganar Pero ya, ya droneaste Y ya perdiste Voy a ver, entrado, Rolpray Lanzar hace 5 minutos Tecla tu madre si quieres, hombre Viene Me aburres Me aburres ¿Viste? Pa, 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 pa A ver, no se esperaban que tu rushearas, eh No, nadie se lo esperaba, no me lo esperaba ni yo Pero igual Fuera has ganado 5 dólares Ah, tío, pero si es que no estoy en punto como la rusheo ¿Qué voy a donde está ella? A ver, podías plantar también, ¿sabes? Podía haberlo hecho Pero yo sabía dónde estaba Pero droneaste Droneaste No podía dronear No No Te perdiste 5 dólares Ahora tu próximo capítulo va a ser ¿Cómo perder 5 dólares en cada partida? ¿Cómo perder 5 dólares? En cada partida Ay, Dios mío, qué risa Que no se te olvide, que no se te olvide Cada partida A ver, no se esperaban que tu rushearas, eh A ver, no se esperaban que tu rushearas, eh A ver, no se esperaban que tu rushearas, eh A ver, no se esperaban que tu rushearas, eh A ver, no se esperaban que tu rushearas, eh A ver, no se esperaban que tu rushearas, eh Tengo tiempo para bailar Banditos, ambísame si están en ventana de baños Me está detectando Jackal Eres caveira Ya, pero una Ah, arriba, los dos Snatch y Capitán Ahí, Snatch y Jackal Joder, ¿quién me ha puesto un escudo aquí en el puto medio de la... esta? ¿Cuál fue el tonto? Yo, lo siento Tío, sabes que siempre cojo este ángulo ¿Por qué me lo pones? Están arriba Te van a tirar por baño Pues te lo quito, primo Si puedes No, no puedo, no puedo No, me ha quitado Demon Gracias Demon Eh, puedes venir que te dé vida el Doc Corre, corre, corre ¡Que hay uno! Dios volada, que era esta de mierda y me asustó A tu derecha, ahí, a tu derecha No, uy Tomad por culo ya, hombre Era la Twitch que lo mató a Demon Buena Oh, que buena ¡No, no, no! Oh, muy bien En escalera Sí, sí, estás por arriba En córmitus Bienvenidos al directo A los que estéis uniendo Ah, que estás en directo, maldito Uh, para vosotros, chicos Ay, que guanta ¿Te estás en directo, maldito? No, me gusta practicar Para cuando estemos listos A mí, a ver A Maru, a Maru, a Maru Tío, me matas, tío ¿Cuántas balas le tengo que...? Madre mía, 20 de vida ¿Viste? ¿Has visto que...? ¿Viste, has visto que...? Tenemos esas aquí, eh Que viene por azules Terminamos cámara de tu derecho Y de azules también ¿Tenemos cámara en azules? ¡Entró el Maverick! ¡Entró el Maverick! ¿Qué Maverick es aquí, qué es? ¡En azules! Mira, caes el T-4 ¡T-4! No, por ahí no No entraba, eh Tira el T-4 ahí ¡Bájale, guacho! Esa Le he roto el dron No, no pecan mucho Ah, yo estoy bien aquí, la verdad No sé que estoy haciendo mi puta vida Pero yo estoy bien Está listo, está listo Estamos listo Estamos listo 33 de vida, pero él también Está tocadito Estamos activos Estamos activos Pero vamos a ver, ¿cuántos drones tienes tú, cabrón? Igual Bájale, guacho Sí, sí Vaya por el... Vete a la derecha, la botaga Anda, el tonto, una mierda eso Está plantando Está plantando Está plantando A ver, mi propósito es hacerte perder el tiempo, ¿vale? Sí Está plantando Está plantando Déjalo Déjalo, déjalo que pierdo te Te voy a ir por izquierda Te voy a ir por izquierda Sí ¡Hemos ganado! Másiendo Edad Marchelo Tabárate con los celos Castillo Wow, en la boca ¡Ostras, hemos ganado partidas entonces! ¡Uuuuh! ¡Me rayo! No sé, no sé, ya hemos ganado ¡Sí, sí, sí! ¡Ay! ¡Se rompen las mierdas estas de papel! ¿Tú te crees? ¡No, pero cuántas balas recibes, loco! No sé ¡No, cabrón, no hagas eso! Que nos pueden tirar T4 ahora para acá ¡Muchas gracias, Sever! ¿Para qué vienes? ¿No es que ahora tiran granadas para aquí, bobo? Me hubiera levantado a la una y no estuviera con el señor ahora mismo ¿Pero para qué te levantas, güey? Yo solamente le dije... ¡Sí, bro! ¡Me da la doble, bro! ¿Has flipado con esa doble? Sí, sí, sí No hay frost, no sé, tío No hay frost, pero tiene conectado para cocina Vale, y tienen eco, tienen eco El que falta es eco El que falta es eco que esté en Somalia Sin diga miedo, eh Un drone de eco muerto Vale, bien Estoy dentro Como un perro Plantar, plantar Plantar por aquí, plantar por aquí Que estoy por debajo Planto, planto Ahí, ahí, que abro el hueco Agástate y con nocelo Agástate y con nocelo Agástate y con nocelo Te cubro delante Retira Mataron al S ¡Ah! Yo voy a ruso ¿Por qué no? Por eso Me puso a perro Agástate con los celos Agástate con los celos ¡No! ¡No! ¡Agástate con los celos! ¡No! ¡Qué noche! ¡Qué noche! ¡Mira! ¡No te voy! ¡Agástate con los celos! ¡Agástate con los celos! ¿Cómo me vas a regar la gente de esa manera, loco? ¡Era literalmente el único hongo que estaba cubriendo, tío! ¡No me jodas! Pues no se murió el celos Se cargó a su compañero Y se murió por el fuego, amigo ¡No! Este tío va con un resulta Estoy yo Se ha muerto Se ha muerto Tienes uno a tu derecha Pegado a tu derecha No, esto sí Eh, hazle warband por el otro Bueno, no, no, no Está yendo el... Estoy guay Ya veo, usted Y a ti te pienso volar también, ¿qué te parece? El trato Te lo dije, tío No sé qué... Creo que está para la izquierda Este escudo está petadísimo aquí, o sea La polla Que te hagas tú un jabber No, nada, el colega te ha matado porque sí No, por conectar, tío Porque conecta él con el culo No, nada, el chico